Luego de interponer una denuncia por enriquecimiento ilícito contra cinco PRDistas, hoy candidatos, de Morena, el dirigente estatal del PRD, Martín García Avilés, anticipó que habrá denuncias hacia otros candidatos afines a López Obrador y de otros partidos políticos. Aunque prefirió no dar detalles de quiénes se trata, informó que son cuatro los candidatos involucrados. Martín García Avilés acudió la mañana de este miércoles a la Procuraduría General de Justicia del Estado a presentar una denuncia penal por el delito de enriquecimiento ilícito contra Cristina Portillo, Raúl Morón Orozco, Cristo Valaria Solís, Víctor Baez y Francisco Márquez. Sin precisar una cifra, el dirigente PRDista pidió a las autoridades investigar a fondo el caso de las casi 100 propiedades que amasan toda una fortuna estos cinco expertistas, ahora integrantes del partido de López Obrador, dijo. En entrevista y en otra idea, exigió a las autoridades dar con los autores intelectuales del crimen del candidato alcalde de Ocampo, Fernando Ángeles Juárez. Si bien reconoció el gran trabajo hecho por la Procuraduría de Justicia Estatal al lograr la detención de quienes dieron muerte al abanderado PRDista, será bueno, dijo, dar certeza al esclarecer completamente el caso. Jasmine Ferreira, respuesta.